Bien, seguimos con los vídeos dedicados a usuarios, grupos y permisos. Vamos a ver en esta ocasión el permiso especial StickyBit. Dijimos que el StickyBit se colocaba en el lugar del permiso de ejecución de la terna para others, para los otros usuarios. Los permisos de los otros usuarios. Bien, pues lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a ejecutar el comando tree para ver, perdón, vamos a hacerlo bien. Vamos a ejecutar el comando tree, pero en el directorio prácticas. Ya hemos explicado en el vídeo anterior la función del shit aplicado a un directorio. Vamos a ver la función del StickyBit aplicado al directorio temporal. Ahora mismo, si hacemos un listado largo de ese directorio, veremos que no tiene activado el StickyBit, porque en el lugar de la terna de los others, tiene el permiso de ejecución. Bien, vamos a utilizar el comando chmod. Vamos a utilizar el modo simbólico, añadiendo a other, o sea, otros, el permiso de StickyBit, con la letra T, y lo vamos a hacer en el directorio prácticas y temporada. Si volvemos a hacer un listado, veremos dos cosas. Veremos que se ha puesto en vídeo inverso, y después veremos una T en el lugar donde antes había una X. Bien, vamos a ver para qué sirve este permiso especial. Como en el directorio temporal tenemos, prácticas temporal, tenemos permisos para modificar como usuario Agus, aquí lo vemos, tenemos aquí este permiso, yo puedo generar en ese directorio, vamos a irnos a él, yo puedo generar un fichero. Por ejemplo, vamos a generar el fichero Agus1. Tush Agus1. Si hacemos un ls-l, veremos que ese fichero se ha creado perfectamente con el grupo CD-ROM, sigue teniendo en este caso el grupo principal como CD-ROM, bueno, vamos a dejarlo así, y tenemos el usuario Agus. Vamos a intentar hacerlo desde otro usuario. Vamos a irnos a el directorio temporal, aquí tenemos que subir un nivel, lo hacemos, y nos vamos a temporal. E intentamos hacer lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, Ana2. Y nos dice que no tenemos permisos para ejecutar, porque si vemos los permisos del directorio, los tenemos aquí, en prácticas temporal, vemos que el usuario Agus tiene todos los permisos, el grupo tiene el permiso de acceso y el permiso de listado, y los otros tienen el permiso de listado, y el permiso especial T. Pero, los usuarios que pertenecen al grupo grupo, al grupo llamado grupo, pues no tienen el permiso activado de escritura o modificación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es desde la pantalla o en la sesión de Agus, vamos a activar ese permiso para que los usuarios pertenecientes a grupos, o sea, todos tengan permiso de escritura. Eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a cambiar un poco el modo, porque el comando chmod tiene la posibilidad de ejecutarse también en modo tal, en lugar de simbólico. Ahora mismo, los permisos de prácticas temporal, como veis, tiene el permiso T, tiene el permiso 7, el T dijimos que era un 1, por lo tanto, vamos a poner un 1, para el permiso especial StickyPit. También tenemos un 7, para los permisos de lectura, escritura y ejecución. También tenemos un 5, pero ahora queremos pasarlo al 7, porque queremos activar la W también, y que tenga los mismos permisos que el usuario propietario. Y vamos a dejar el 5 en el lugar de los ODER, porque tenemos activado tanto el permiso de listado, como el permiso de acceso. Y vamos a decir que esto va a ser los permisos que tenemos que modificar en el directorio actual. Lo vamos a hacer de modo recursivo. Y ya está. Nos dice que cambiando los permisos de directorio actual, no sé por qué, ah, bueno, porque he puesto dos puntos, y debería haber puesto uno solo. Vale, ahora sí que está permitido. Volvemos a ejecutar el comando de listado, y vemos que efectivamente a US1, como lo hemos cambiado los permisos recursivamente, a US1 lo hemos puesto en ejecución. Veis que hemos activado el permiso W. Y si nos vamos a ver los permisos de el directorio en sí, vemos que se ha modificado también el permiso de escritura para los usuarios que pertenecen al grupo, o sea, todos. Es decir, que si vuelvo a intentar lo que he realizado en la sesión de ANA, pues ahora no me dará ningún problema. Si hago ls-l, vemos que ANA2, como veis, mantiene sus propietarios de ese fichero, y el grupo propietario sigue siendo ANA, porque no tenemos activado ls-hit, recordar. Vamos a hacerlo con todos los usuarios, por ejemplo, vamos a hacerlo con el usuario Paco. Bueno, vamos a empezar por orden, vamos a hacerlo con el de Juan. Nos vamos a ir al directorio temporal, y vamos a crear otro fichero. Por ejemplo, vamos a crear el usuario, el fichero Juan, no sé si había alguno, vamos a comprobar. Juan no tiene creado ninguno, pues vamos a crear Juan1. Aquí, en Paco, vamos a crear, en el directorio temporal, vamos a crear, Paco sí que tenía 1, Paco tenía Paco1, pues vamos a crear el Paco2, y lo vamos a hacer, pues, con el comando touch, Paco2. Fijaros que, al tener activado el permiso T, se nos permite, vamos a irnos a prácticas temporal, se nos permite crear ficheros porque pertenecemos al grupo. Vamos a grupo-grupo, valga la redundancia, touch, vamos a crear, Pedro2. Vale, si hacemos un listado, en cualquiera de los, de los, las sesiones, vemos que hemos creado, uno, dos, tres, cuatro, cinco ficheros, cada uno es propiedad del fichero que lo ha creado, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, una cosa curiosa, si todos tenemos permiso de escritura, en el grupo, es decir, que en teoría, yo podría modificar el fichero que ha creado Ana. Para, para, eh, hacerlo, vamos a, crear otro desde, desde Ana, por ejemplo, Ana, eh, tres, con editor nano, y vamos a poner, esto es un ejemplo, punto, control o, control x, y ahora, desde Pedro, voy a intentar, modificarlo, esto es un ejemplo, modificado por Pedro, permiso denegado, ¿por qué tenemos el permiso denegado? es decir, ¿por qué no podemos modificar el Ana tres? Bien, porque si tenemos activado, vamos a salir, si tenemos activado el Steve Beat, aunque nosotros, vamos a hacer un listado, aunque nosotros, en principio, tengamos, el, el permiso de escritura, lo tenemos, el permiso de escritura, sobre nuestros propios, ficheros, los que hemos creado, nosotros, no, sobre los que han creado, el resto de usuarios, por ejemplo, si yo quiero borrar, el fichero, Ana, dos, desde Pedro, me va a decir, que no tengo permisos, le digo, que si lo quiero borrar, y dice, que no se puede borrar, o si quiero borrar, por ejemplo, desde Juan, el que ha creado Pedro, vamos a ver, el listado, Pedro ha creado Pedro 2, si quiero borrar, Pedro 2, desde Juan, pues me va a decir lo mismo, me va a decir, que no, es una operación, no permitida, solamente, puedo borrar, los ficheros, de los que soy propietario, por ejemplo, Ana, que ha creado dos, pues puede borrar, perfectamente, uno de ellos, por ejemplo, Ana 3, sin ningún tipo de problemas, es decir, que el permiso T, especial T, lo que hace, es que, podamos utilizar, un directorio común, en el que cada usuario, puede crear, sus propios ficheros, pero solamente, podemos modificar, o borrar, los ficheros, de los que seamos, propietarios, bien, y con este vídeo, pues queda, un poco más claro, el permiso, Sticky Bit, aplicado a un directorio, hasta luego, os espero en el siguiente, y con este vídeo,